Me llamo Silvia Marcial, trabajo en Agro Araujo, soy de ex principal. Soy María Quintero, estuve mucho tiempo sin trabajo y entré en Agro Araujo. Tengo cinco hijos y entre medio de los cinco hijos tengo una hija especial. Bueno, la lucho sola porque soy madre soltera. Gracias a Dios, yo lo tengo al sueldo todos los meses, yo soy madre soltera también. Mis hijos están estudiando y lo que más agradezco es que nos dan la oportunidad de crecer a nosotros. Me gustaría sentirme todos los días bien para venir y poner mi loma aquí en el trabajo, para ganarme pan para mi hijo. Y hay muchas familias que tienen trabajo allá en Agro Araujo. Yo estoy mucho mejor, estoy más tranquila. Tengo más paz en mi casa porque por lo menos sé que voy a llevar la comida para mis hijos y eso lo agradezco muchísimo. Yo estoy mucho mejor, estoy mucho mejor, estoy mucho mejor.